¿Sabías que activar de forma correcta nuestra levadura es la pieza fundamental para obtener siempre la mejor receta de pizzas? Mi nombre es María Joribberri, soy maestra pizera y quiero invitarte a que formes parte de la mejor comunidad de maestros pizeros online, donde no solo vas a aprender a elaborar la mejor receta de pizza, sino que te voy a enseñar todo lo necesario para convertirte a vos en un verdadero experto en la materia. Así que no pierdas tiempo, inscribite ahora y te veo dentro de nuestra aula virtual.